Bueno, pues os pongo en situación. La ruta sale desde la estación de Ruega de Amara. Y hoy voy a mirar a ver cómo están los charcos, que va a haber bastantes. Así que, bueno, vamos a tirar por aquella dirección. Por allí. Bueno, ¿hay charquitos? Bueno, unos pocos, pero la verdad es que está bastante bien, porque con lo que ha llovido, es una gozada. Esto parece montaña. Es una auténtica gozada. Venga, pues para arriba. Nada, es una cuesta muy chiquitina, eh. ¡Hala! ¡Adelante! Pues nada, genial esta pista. Con lo que he llovido, ahí está espectacular. Ni barro ni nada. Es que las piezas de llanera enero que tienes. Puro grave, chavales. Me encanta. Además, con Ruda 29 se lo come todo. Es una gozada. Nada, nada. Charquetes. Se quedó muy bien. Y muy chulo todo. Muy chulo. Y otra bajadita se vemos. Nada, pues un puentín que bajamos por aquí debajo y tranquilamente pasamos. Fijaros que, aquí organizado está todo. Señalizado, eh, con estas bandas de plástico, para que no os perdáis. Es que, al detalle, al detalle. Bueno, ahora he pasado por aquí, por un río salmonero de Lugones. Y ya en 5 minutos entramos en Lugones. Pero fijaros que, que delicia. Sin barro ni nada. Me da vergüenza, me da vergüenza. Bueno, 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 bueno. Aquí viene la parte, la parte chula. Mira que, mirad. Bueno, bueno, bueno. Esto no tiene precio, esto no tiene precio. Fijaros que charquito más grande. Buah. 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 Hostia, se lo sé antes. La Virgen. Guapísimo. Ah, estoy disfrutando como un enano. Joder, mañana vuelvo otra vez. Bueno, ese tramo también muy guapo. Fijaros, eh. Bueno, el circulo sol, hormigonado. Y en los laterales, esta, hierba. Pero nada, ni barro ninguno. Bueno, esto se me ha pasado. Guapísimo. Y encima se coge bastante velocidad, eh. Porque, sin esforzarlo, voy a 19 por hora. Una medida 19, que está bastante bien para llegar al Chicli Point a la hora concertada. Hala. Hago un suminino aquí, de nada. Y para arriba. Vale. Bueno, todo muy fácil. Ya vamos a ir aquí al puente. Un puente romano aquí muy chulo. Al final de esta pista. Pero bueno, es espectacular, eh. No me jodáis. Me hace hasta calor. Y solo llevo una térmica debajo. No tengo más. Y esta, y el chubo es este. Oh. No. No. Y ya voy a estar con tu familia. Y ya voy a estar con tu familia. Yo no lo voy a estar con tu familia. ¡Y ya voy a estar con tu familia! Sí, ya voy a estar con tu familia. Guapísimo. Esta casi nunca la había hecho. Y lo voy a meter en la ruta porque, porque merece la pena, joder. un charquín, llano, seguro, vamos hombre, faltaría más, no, 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 este charquín va para adentro, venga, seguimos, a ver qué pasa. Bueno, este trozo, este trozo aunque me ha pasado porque siempre he estado muy malo, pero ahora está arregladín, y ya veis que, es una gozada, por Dios, uff, bueno, 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 vaya descubrimiento que acabo he hecho, lo acabo de hacer hoy, tremendo uso, otro trozo que llegamos a la ruta, desconocido totalmente, la primera vez que pasaba por ahí, encima con este día, no me lo creo, es que no me lo creo, a ver dónde va esto, ah, bueno, este ya lo conozco, bueno, 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 qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, Pues nada, en cinco minutos, en Lugones, ya veis, que nada, que está genial, cuatro charcos, porque sin charcos, la verdad que uno dice montaña, no presta, sin charcos, nada, venga, por el medio, además, son charcos llanos, que pasas y no te enteras, lavas la bicicleta un poquitín, Mira, esta charcos, mira, esta charcos aquí, ahora, pues venga, por dentro, ay, qué gusto, la vaso está, está caliente, oh, por Dios, bueno, ush, mira, aquí ya, he dicho, ya, 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 ya. ¡Gracias! Bueno, aquí empieza el segundo tramo, esta parte de aquí es la fresneda, es la zona trasera, pero nosotros vamos a ir por aquí y os aseguro que hay una cuestina ahí, son 20 metros, pero estará un poquito impindios y con el tema del barro no sé cómo estará, o sea que lo vamos a ver ahora. Bueno, aquí no hay nadie hoy, está como Dios. Arangonas, entonces tiramos por allí. Bueno, pues aquí está donde os digo yo esa cuestilla, a ver cómo está, ah bueno, está muy bien, joder, nada, 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 pues se pasa muy bien, está lleno de hojas, pero ya veis que se pasa muy bien, este tramo que a lo mejor lo he quitado, pero no lo quito, porque se pasa muy bien, y eso que yo he vivido es la hostia, así que nada, no he dicho nada. Seguimos por aquí, la ruta continúa. Bueno, bueno, ahora está lleno de hojas, está guapísimo, además esta zona es llana, llana, no hay piedras, no hay nada, pero hay que tener cuidado si están mojados y frenas. Así que nada. Así que nada. Es que esto se esquiva con la palma, vamos. Muy bien. Bueno, pues nada, llegados a este punto, tenemos dos opciones, a ir por aquí, o la que tenía pensado por aquí, pero como ha llovido tanto, no lo sé. Vale, pues no sé cómo estará, entonces va a haber un charco de la hostia, pero puede estar guapísimo, es una bajada guapísima. Vamos a intentarlo, ¿vale? Bueno, ha llovido, pero bueno, es que esto, esta pista drena, drena espectacular. Entonces ya, vamos a ver cómo está el charco que os decía yo, que va a estar cargadísimo, como siempre, bueno, siempre suele estar, pero seguro que se pasa bien. Pues mira, el charco es este, este charco, pero para pasar por el medio como que no. Mira, fijaros por aquí como está el charco, entonces, entonces, este charco como que es muy largo. Pues la historia es pasarlo, mira, nos subimos por aquí y bajamos por allí. Pero es una pena porque, bueno, espera a ver cómo está esto de profundo. No, no sé, no, casi mejor no arriesgar y lo dicho, pasamos por aquí, por aquí encima, repito y listo. Bueno, pues rebobino, lo dicho, he probado ese charco y cubre de puff, por aquí más o menos, es una pasada. Entonces, nada, nos subimos por aquí un poquitito y va a ser el único tramo de la ruta que hay que ir caminando, eh. Nada, vamos por aquí que está por lo segao. Y nada, así nos ahorramos todo este tramo que hay por aquí, eh, que está un poco de tingochu. Y es lo único que... porque es que si no damos un rodeo de la hostia. Y ya puestos aquí, ya como está segao además de hace poco, nos sentamos, nos subimos a la bici y... y todo para abajo. O sea que... otro obstáculo salvado. Y nada, guapísima por aquí. Ahora bajar aquí, ya veis que aquí se coge velocidad y vamos a dar otra pista guapísima. Vamos, es un paseo para los niños. Lo tenéis chupado. Fijaros qué pasada de bajada. que está drenada. No es técnica para nada, eh. Podemos ir de un lado a otro. Se coge velocidad. Vamos siempre por la zona izquierda. Siempre por la zona izquierda, despacito, pero que se pasa muy bien, eh. Está esto arreglado. Y luego a partir de aquí ya, bueno, a partir de aquí ya podéis coger una velocidad de la hostia. Porque fijaros qué bien está, eh, para toda la familia. Y se pasa muy bien. Bueno, a lo mejor hay aquí un cachitín... Hombre, claro, es que esto acaba de llover un poco, pero esto no es nada. Esto te bajas un poquitín aquí. Pim, pam. Pim, pam. La casitos. Pero no hay barro, eh. No hay barro. Se lo han chupado. Vino gente a limpiar aquí hace poco. Y nada. Y nada. Venga, todo para abajo. Es guapísimo. Además, fíjate, por aquí no pasa nadie. Por aquí no hay ni perros ni nada. Tocando los cojones. Es un paseo, es un paseo. Y aparte por esta zona ya hay hormigón. O sea que... No embarriza. Es todo lleno. Y a favor, os dejáis llevar un poquitín. ¿Eh? Fijaros que... Que bonito y que sencillo. Es dejarse llevar. Dejarse llevar. Si no ponéis el pie en el suelo, no os mojáis. Y es que... Es que siempre lo digo yo. Es que hay que... De vez en cuando hacer una bajadita de estas. Porque así coges un poco de... De tranquillo. Está mal que lo diga porque yo me pego muchas hostias, pero... Bueno, pues aquí llegamos... Abajo en todo. Fijate que riachuelos. Es guapísimo. Es guapísimo. Voy a sacar aquí una toma que me gusta mucho este tramín. Que nunca lo... Nunca lo... Nunca lo he grabado. Y ahora... Que tengo oportunidad. Mira que guapo. ¿Eh? Bueno, esto es una selva. Esto es... Espectacular. Espectacular. Guapo, guapo, guapo... Guapo, guapo. Guapo, guapo. Pues a partir de aquí es... Bueno, ya es mucho más fácil. Hay charquitos y... Nada. Gracias a todos, ¿eh? Solo falta un poner monos aquí. Igual es algo, ¿no? Ahora, seguimos. Después de pasar ese tramo... Ya ha estado una pista... Como esta... Y entramos en asfalto... Muy tranquilo, pero... Pero es todo ya, ¿no? Lo de hecho... Bueno, vaya bien que estoy teniendo la Virgen... La Virgen María. Acojonante. Dos semanas y pico lloviendo... Que me da por salir... Y fíjate... Bueno, esa carretera es... Es muy cómoda... Te dejas bajar... Cuidado, pero viene... ¿Lo visteis? Pues... Hay que tener cuidado... Porque viene gente de frente... Les pega el sol... Y te los comes... Y yo ya me comí uno hace tres semanas... Y no quiero... Comerme más... Era lo que me faltaba... Que salir hoy... Y comerme otro... Así que... Ojo con esas carreteras... Que te puedes encontrar a uno de frente... Como nada, ¿eh? No os fiéis... Bueno, pues... Lo dicho... Estaba bajada... Como se va a dar... Sin falta dar pedal... Es una gozada... Es una maravilla... Te harus milkma... Oh... Ah... 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 Chau! Hola! No No No